Es increíble todo eso porque si ustedes leen la denuncia, en todo momento en la denuncia ella dice que... O sea, lo que quiero marcar es todas las contradicciones que hay, todas las contradicciones que hay que no tienen nada que ver una con otra. En la denuncia decía que ella era consciente de que no le gustaba estar conmigo pero que tenía miedo de perder el trabajo. Como si yo fuese quien decide quién está y quién no, o sea, quién soy. O sea, lo que dice es que ella sabía que si te mantenían un noviazgo dentro del reality iban a ser más fuertes dentro del reality. Pero Pampito, ¿y vos te vas a bancar todo el calvario que ella acusa de haberse bancado por ser más fuerte dentro del reality? ¿Quién hace eso? No sé lo que puede llegar a pasar. No, es más, él se fue del programa y ella siguió. Pero o sea, no te la retenía. Sí, esa parte sé que a la gente no le gusta escuchar, al público en general, porque pareciera como que queda que uno defiende a un hombre y no a una mujer. Viste que hoy hay que aclarar todo. Coincido con el doctor, siempre marqué ese punto a mí, me impactó eso que pudiera ella seguir un mes. Siguió participando. Y con toda la gente, y conozco gente de la producción que trabaja ahí, donde me tomé el trabajo, obviamente, de preguntarle a todos si alguna vez habían visto algo. O sea, ellos me decían que no, que tampoco podían hablar, creo que poco compromiso de parte de la producción también, porque la acusación que pesa sobre él es muy grave. Yo no estoy ni del lado ni de él, y uno tiende siempre a estar más del lado de Flor, porque a su vez, Flor es muy contundente. Uno la ha visto quebrada cuando fue a LAM, recuerdo, y uno no puede no empatizar cuando ve a una mujer llorando, porque las mujeres siempre somos más vulnerables que los hombres. Por eso creo que me parece importante que vos no marques las contradicciones de ella, sino que vos cuentes que no la violaste. Pero yo quiero que lo cuentes vos, que nos cuentes a nosotros, porque que vos quieras marcar las contradicciones, me parece que a vos te están acusando de algo, de un delito, como bien lo dice el doctor, gravísimo. Entonces vos deberías contar las situaciones que vos viviste con ella, y que vos decís, no, no lo hice. Obvio, pero ¿sabes por qué quiero marcar las contradicciones? ¿Por qué? Porque yo lo que yo sentí es que se contó una historia para hacerme quedar mal, y en esa historia que se contó se cambiaron todas las piezas. Sí, para vos hacerte quedar de una manera. Para que yo sea el lobo. ¿Y vos sentís que el programa contribuyó a eso también? No lo sé, no, no sé, porque ahí ya... Porque vos escuchabas lo que ella decía, y veías un poco las imágenes donde vos todo el tiempo le pedías tener sexo, y decías, la estás forzando, la estás forzando, por eso le digo... Que no era todo el tiempo, fueron dos veces que se habló de sexo. Pero no sé, pero se veía eso. Claro, pero yo digo una cosa, ¿quién la forzó a sentarse arriba de él después que él la violó, después que ella bailó a la mañana mientras estaban en la cocina, después se sentó arriba de él? ¿Quién la forzó? La llevaron de la producción y la sentaron arriba de él. No pudo haber... Tenemos que ser coherentes que hay actos que son volitivos. A ver, una persona que está en un estado de sumisión no va y hace las cosas aún sin él pedírselas. No pudo haber tenido miedo, no sé, y después, lo que argumenta ella es que después cuando se fue del reality lo habló con alguien, una amiga, no sé quién, y se dio cuenta que había sido... Un mes después, pero un mes después. No sé si un mes, un mes después, un mes después, un mes después no, porque desde el momento que a Juan... ¿Cómo se llama la chica? No, perdóname, pero lo dijimos públicamente... No, perdóname, seamos coherentes, porque vos tenés una posición tomada. No, yo no tengo... No, sí la tenés, es evidente. No, disculpame, ¿usted qué quiere? ¿Que yo le haga una entrevista? No, y vos qué querés, que yo acepte todo lo que vos decías? Yo no digo nada. No, 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 doctor, simplemente le decimos preguntas. ¿Cuándo hizo la denuncia? ¿Cuándo hizo la denuncia? Un mes después. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo? ¿Me acabas de decir que no? No, yo no dije eso. Yo dije que cuando a él lo eliminan del reality, la versión que nos llega a los periodistas... Pero eso es una versión. Estoy hablando de ello. Yo estoy hablando de la denuncia de él. Lo que estoy diciendo es que... Lo que estoy diciendo es que ya estaba dando vueltas en los medios de comunicación que había habido un abuso o que ella se había sentido abusada. Bueno, está bien. Eso es lo que estoy diciendo. Yo te pregunto lo siguiente. Yo estoy haciendo preguntas nada más. No tengo ninguna posición tomada. Le aclaro al doctor. Está perfecto. Está perfecto. Yo lo que te digo para hacerla todavía más a tu favor. Yo te estoy contando los motivos por los cuales la producción me dijo que nos teníamos que separar. Eso es un hecho y lo podés comprobar. La palabra que utilizaron fue incomodidad. Y fue la que dijo también el chino cuando les avisó a los chicos. Habló de incomodidad. Y te hago un parate ahí. Lo que me parece terrible es que después de la denuncia que ella hace, cómo, si ella contó que habría sido abusada por vos, cómo la producción nos llama a la policía, a un fiscal, y dicen, este señor acaba de violar y de abusar. Totalmente. Estoy pensando, digo, también como abogada del diablo, porque los procedimientos para cubrirse ellos como producción... Bueno, a eso que ella... Es que ella decía que se dio cuenta después. Ella no se dio cuenta en ese momento. Pero si ella lo contó ahí, porque a ver... Claro, pero entonces si se dio cuenta después cómo lo sabían ahí para decirlo de momento. O sea, esa parte no la entiendo. Pampi dice, ya lo sabíamos, aunque... Porque ya corría el rumor. Estaba la dilución hecha. Claro. Pero digo, ¿cómo no lo agarraron a él de los pelos y lo metieron en cana? Porque es un violador. Porque la producción se tiene que cubrir también. No sé, doctor, a ver... O sea, no entiendo esa parte. Es muy difícil explicar, porque él trajo videos, que son los videos que están en la causa, y lo que se manifiesta es... Y estos videos no demuestran que no abusaste. Ahora, cuando lo muestra ella y se pone a llorar, parece que tienen otro peso, otra mirada. Pero ¿cómo está la causa, doctor, entonces? No, tampoco... La causa está en prueba. Hay testimoniales. Claro, Bango, tampoco dijimos cuando vimos los videos de Flor que él había... No, yo no hablo de vos, te digo, porque estuvo en otro programa. No, 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 no lo sé. No, pero claro, no dijimos... En este programa, tampoco dijimos... Si estamos acá por algo. No, no. Claro, tampoco dijimos... Estamos ya acá, no estamos en otro programa. Lo que sí dijimos es lo mismo que los videos que vimos que mostró Flor, y había unos datos que eran feos de ver. Yo lo que sí no... Eso me lo convierte en un abusador. Claro.